Only a quien could make this hell So nasty Cerebro, cerebro Romanticamente Me encanta esa vaina, me encanta Dale Romeo He venido desde lejos A un debate a pelearme por ti No solo quiero ser tu dueño Ay mami, tu Romeo es un pobre infeliz Come tell me please Who will it be? Am I your daddy? Am I your king? Muñeca mía, decide ya ¿Cuál de nosotros? ¿Con quién te vas? Cántale Luisa, como tú sabes Por atento y muy sincero Esta guerra yo la voy a ganar Me llaman el Rey Supremo Negra bella te quiero recordar Que tú me tienes loco de amor Donde hubo fuego queda la tentación Ven dime ahora Decide ya ¿Cuál de nosotros? ¿Con quién te vas? Trae rosas, mi guitarra y la botella Pa' embarrayarme y cantarte a ti morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cuatro, pero vente conmigo LaFegaFM.com Bueno Dígale Raulí Morenita consentida El que sí que no ha venido a perder Y como soy un macho de hombre Mis rivales no me pueden vencer Ya yo no quiero la soledad Este cuarteto soy quien te quiere más Dime la heredad Decide ya ¿Cuál de nosotros? ¿Con quién te vas? Trae rosas, mi guitarra y la botella Pa' embarrayarme y cantarte a ti morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cuatro, pero vente conmigo Una bachata de titanes Sentimiento, mami You need this in your life ¡Ay, qué envidia! ¿Cómo can a king Fear soldiers? Tú pa' irme, mami Tú vayas tú, tú vayas tú Pa' ti Ah, don Issa ¿Pero qué hoy usted piensa, hijo mío? Que hoy seré Eso es una cosa Suéltale tu verbo, Mayimbe No le tengo miedo a nadie Y en esta batalla yo seré ganador Mi corazón es el culpable Que por ti tenga una pena de amor Tú, Mayimbe, estás cantando Deja el jueguito y no me hagas un plantón Linda y difícil Eres mujer O quizás será Por tu timidez Ay, dime, mami Decide ya ¿Cuál de nosotros? ¿Con quién te vas? Trae rosas, mi guitarra y la botella Pa' embarrayarme y cantarte a ti morena Un debate pa' que elijas tu marido No somos cuatro Pero vente conmigo Trae rosas, mi guitarra y la botella Pa' embarrayarme y cantarte a ti morena Un debate pa' que elijas tu marido No somos cuatro Compadre Monchín, así son las cosas Compadre Monchín, así son las cosas Tengo una mujer, es muy rebalosa Tengo una mujer, es muy rebalosa Si salgo a la calle, siempre se hace dosa Si salgo a la calle, siempre se hace dosa Cuando llego a la casa, me rompo la boca Si llego a la casa, me rompo la boca Pero si tú no me quieres Me quieres a la otra Si tú no me abrazas Me besa a la otra Si tú no me besas Me besa a la otra Si tú no me aprienta Me aprienta a la otra Si tú no me agarras Me agarra a la otra Si tú no me aprienta Si tú no me aprienta Me aprienta a la otra Y todas sus cosas Le pago a la casa Y todas sus cosas Pero como quiera Sigue de celosa Pero como quiera Sigue de celosa No puedo con ella Caramba mujer No puedo con ella Caramba mujer Si tú sigue así Yo no voy a joder Si tú sigue así Yo no voy a joder Porque si tú no me quieres Si tú no me aprienta Me besa a la otra Si tú no me miras Me mira a la otra Si tú no me das Me aprienta a la otra Si tú no me aprienta Me aprienta a la otra Si tú no me agarras Me agarra a la otra Si tú no te ajustas Me ajusta a la otra Que a mí no me importa esa vaina Me besa a la otra Nadie quiere decir Si Su amigo es esta vaina Julio Julio Nadie puede conmigo Te pago la cosa Y todas sus cosas Te pago la cosa Y todas sus cosas Pero como quiera Sigue de celosa Pero como quiera Sigue de celosa No puedo con ella Caramba mujer No puedo con ella Caramba mujer Si tú sigues así Yo no voy a joder Si tú sigues así Yo no voy a joder Porque si tú no me quieres Me quiera a la otra Si tú no me besas Me besa a la otra Si tú no me aprienta Me aprienta a la otra Si tú no me agarras Me agarra a la otra Si tú no me das Me da a la otra Si tú no te ajustas Me ajusta a la otra Que a mí no me importa esa vaina Me venga a la otra Oye chavo Oye chavo Yo nací con esa vaina Me enamoro de tu boca Ay, 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 ay Me enamoro de tu cuerpo Ay, 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 ay Me enamoro de tus ojos Ay, 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 ay Que me enamoro de tus besos Ay, 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 ay Me enamoro de tus huesos Que chocan con los míos Que me indulsa la paz Ay, 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 ay Me enamoro de tu boca Que me indulsa la vida Cuando nos besamos Me enamoro de tu pelo Negro como la noche Dentro de mis manos Me enamoro de tu cuerpo Que me quemas y te toco Estoy desesperado Me enamoro de tu boca Me enamoro de tu boca y tu sonrisa Me enamoro, me enamoro De tu cuerpo al andar Me enamoro, me enamoro De tu boca y tu sonrisa Me enamoro, me enamoro De tu cuerpo al andar Me enamoro de tu boca Ay, 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 ay Me enamoro de tu cuerpo Ay, 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 ay Me enamoro de tus ojos Ay, 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 ay Ay, ay, ay Que me enamoro de tus besos Ay, ay, ay Ay, mamá Tan bella Me encanta esa vaina, me encanta Mami La envidia no mata Por lo mortifica Eso me lleva Me enamoro de tu presencia De tu amor y tu paciencia Y aceptarme como soy Porque he borrado las finas Mi soledad, mi contina Que había sufrido hasta hoy Me enamoro en las mañanas Cuando me dices que me amas Con voz de ternura y calma Tu perfume me cautiva Tu amor me alegra la vida Y ves dentro de mi alma Me enamoro, me enamoro De tu boca y tu sonrisa Me enamoro, me enamoro De tu cuerpo al andar Me enamoro, me enamoro De tu boca y a un sonrisa Me enamoro, me enamoro De tu cuerpo al andar De tu cuerpo al andar Me enamoro de tu boca Ay, ay, ay Me enamoro de tu cuerpo Ay, ay, ay Me enamoro de tus ojos Ay, ay, ay Ay, que me enamoro de tus besos Ay, ay, ay Me enamoro de tu boca Ay, 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 ay Me enamoro de tu cuerpo Ay, ay, ay Me enamoro de tus ojos Ay, ay, ay Ay, que me enamoro de tus besos Ay, ay, ay Vamos a adorar por el sol Y yo te digo Que nadie puede conmigo Hoy se bebe Me gusta eso Ay, ay, ay Oh, 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 oh Yeah, yeah Ay amor, si tú supieras Que no soy como yo era Por favor perdóname No me denes de querer Yo te hice tantas cosas Que ahora que no estás aquí De mi llanto y mi lamento Solo se me oye decir Vuelve amor Regresa ya con tu marido Vuelve que quiero estar contigo Hasta el final Vuelve amor No me resignaré a perderte También los niños quieren verte Te quiero de más Te quiero de más Te quiero de más Yeah Me gusta eso Está muriendo mi alma Pero siento yo de más Vuelve cariñito mío Sin ti yo de más Sin ti yo no sé vivir Vuelve amor No me resignaré a perderte También los niños quieren verte Te quiero de más Vuelve amor Vuelve cariñito mío Vuelve cariñito mío Y yo te enamoré Yo me enamoré de más Pero esa muchacha Sabe una tigreza Pero esa muchacha Sabe una tigreza Y yo que me pensaba Casarme con mi nena Y yo que me pensaba Casarme con mi nena Pero que esa muchacha Nadie puede con ella Pero que esa muchacha Nadie puede con ella No dejé suerte Eso a mí me dolió, me la paso llorando Era que esa muchacha me estaba relajando Yo la voy a dejar, aunque sufra por ella Porque sé que contigo ya no vale la pena Porque sé que contigo ya no vale la pena Suéltala, 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 mejor déjala Si mami, si mami, si Suéltala, porque eso no está Suéltala, suéltala, mejor déjala Suéltala, 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 porque eso no está Yo papeleta Suéltala, suéltala, mejor déjala Suéltala, suéltala, mejor déjala Muero en hoy Eso me lo inventé yo Eso a mí me dolió, me la paso llorando Eso a mí me dolió, me la paso llorando Era que esa muchacha me estaba relajando Era que esa muchacha me estaba relajando Yo la voy a dejar, aunque sufra por ella Yo la voy a dejar, aunque sufra por ella Porque sé que contigo ya no vale la pena Suéltala, 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 suéltala Suéltala, 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 porque eso no está Ay, mamá Yo te regalaba todo Todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas Y te daba hasta mi vida Pero tú, que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado Golpes en el corazón Yo te regalaba todo Hoy reñimos y te olvidas Salí mal con mis amigos Porque tú no los querías Pero tú, que me has dado Todo lo perdí por ti Pero tú, que me has dado Solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida Golpeando mi corazón Oh my God Me encanta esa vaina, me encanta Yo te regalaba todo Con mi madre discutía Con mi madre discutía Me quería abrir los ojos Perdóname, madre mía Pero tú, que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado Golpes en el corazón Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida Golpeando mi corazón Pero tú, que me has dado Todo lo perdí por ti Pero tú, que me has dado Solo me has hecho sufrir Pero tú Pero tú Pero tú Pero tú Pero tú Es tan delicado lo que tengo que decirte Se me estruje el alma al pensar que voy a herirte Quiero que nos duele que comprendas Que las cosas materiales no le importan al amor Aunque yo a tu lado siempre tuve lo que quise Porque me has brindado lo mejor de lo mejor Siento que mi alma vive presa En esta elegante cárcel que le construyó tu amor Si vengo en una jaula de oro Si vengo en una jaula de oro Si vengo en una jaula de oro Con de todo y sin amor Si vengo en una jaula de oro Eh, ay, como quieres prisión Yo tan inexperto cuando tú me conociste Sin reflexionarte confundí con el amor Porque con tu estilo y con tu vida No es difícil con mentiras que te ciega una ilusión Hoy he despertado por mi bien y he comprendido Que el brillo del alma no es el oro el que lo da Yo te agradezco lo que hiciste Pero aunque resulte triste Yo deseo mi libertad Y vengo en una jaula de oro Con de todo y sin amor Y vengo en una jaula de oro Y como quieres prisión Y vengo en una jaula de oro Eh, 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 eh Con de todo y sin amor Ay, 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 ay Y vengo en una jaula de oro Eh, 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 eh Como quieres prisión Y vengo en una jaula de oro Con de todo y sin amor En una jaula de oro Y vengo en una jaula de oro Y vengo en una jaula de oro Y vengo en una jaula de oro Generación 2000 Música Música Cortale el pico 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 Música 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 Que problema ahora con el primo mío Música 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 Yo no sabía que iba a ser así, creyendo en ella todo se lo di Sí, ay caramba, qué dolor el que siento yo Mi corazón tiene la culpa de que de ti él se enamoró Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay nena, ay nena, me enamoré y no sé cuándo fue No, 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 no sé por qué de ti yo me fijé Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay qué grande en la vida estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay mami yo no tengo culpa no, mi corazón fue que se enamoró Esa mujer a él le gustó Sí, ay mamá, qué grande es enamorarse así Sí, ay caramba, sabiendo que ella no me quiere a mí Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay mamá, ay mamá, qué hago yo en esta vida así Sí, ay mi amigo, dígame usted, ay qué será de mí Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay mi amigo, dígame usted, ay me enamoré Ay bro que susto Esa negra mía suena linda Está corrido Esa negra mía suena linda 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 Esa negra mía suena linda